Ahí va el mensajero de Iván. Vamos allá. Dinamita. Vamos para allá. Sí, ponlo ahí ya. Y luego pones las rejillas. Coge una planilla y échala ahí. Un saque. Un saque. No. No lleva nada. No lleva nada. No lleva nada. ¿Dónde se metió? Míralo por acá. Por atrás del edificio pasó. De este de aquí. Para allá. Ya no lo veo. Yo voy parando esto y grabo lo que veo. No, el palomo Iván ya lleva 35 minutos. Y no lo he visto más por todo esto tampoco. Mira, allá hay palomas volando. Pero yo no sé. Este fue a almorzar yo creo. A ver qué pasa. Nada, nada. Es que no veo nada más. Mira quién acaba de llegar. Casi te descalifico, Pipo. Casi. Faltó nadita. Quince minutos. Sí. Pues mira. Le faltan quince minutos para la hora. Y ahora es que llegó. 45 minutos para volar. Volando. Volando voy, volando vengo. Qué fácil. Mira las ampollas que traen las patas de caminar. Un saque. Un saque. Un saque. Bueno, por ahí va de nuevo. Un saque. Un saque. Un saque. Un saque. Un bajo por la esquina. Entre los edificios. Trae arriba. Aquí está otra vez. ¡Suscríbete!